¿Qué difícil es despertarme y vivir con tu ausencia? ¡Bachate! Aquí está tu Yembe Con lo más que dicha Bachateando, bachateando Es de un honor increíble Yembe con lo más que dicha No quiero despertar De este sueño infinito Quiero que vuelvas ya Para cumplir lo prometido No voy a aguantar Este tiempo perdido No hay un lugar En que no quiera estar contigo Contigo Estoy Estoy soñando Y no quiero despertar I am I am dreaming Please don't let me wake up Los días han pasado Y comprendí la realidad Que de este lindo sueño No quiero despertar No quiero despertar Estoy Estoy soñando Estoy soñando Estoy soñando Estoy soñando Y no quiero despertar No quiero despertar No quiero despertar No, 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 no Estoy soñando por ti Estoy, estoy soñando Y no quiero despertar I am, I am dreaming Please don't let me wake up Unete a este movimiento musical imparable Llamado Yembe, la nueva onda musical Vente con nosotros en este viaje bachatero Con lo más que dicho Yembe, John Paul Vente con nosotros en este viaje